Se acercarán a ti los perros del mal Dentro de la jaula los verás luchar Un enemigo dispuesto a llegar al final Como trueno del averno Se acercarán a ti los perros del mal Dios perdona a los perros, no Esta es la ley de los perros del mal Si tienes miedo no vengas a luchar El pueblo rabioso grita mátalo Los perros ejecutan sin perdón Esta es la fuerza de los perros del mal Los perros del mal Los perros del mal